Te odio con todas mis fuerzas, con toda mi voluntad. Tu deseo te deseo de las peores desgracias de la tierra. Que te arrollara el perro carril, que la viruela te comiera la cara, que la tuberculosis te acolliera los pulmones, que te llevara a la muerte. Yo sé amar, sé lo que es la pasión, sé dar y recibir placer, ¿sí? Eso que para ti es una mala palabra, placer. No has perdido el juicio, se olvida que sos tu mujer casada. Que soy casada y con tres hijos. No me olvido, me importa un bledo. Mi marido, mis hijos, la sociedad de tablas, el que digan, la religión, un bledo. He venido para que sepas hasta dónde puede llegar una mujer enamorada. ¿Ves? Veo, sí veo. Tal vez es cierto lo que pedí. Yo no podría nada más así. Para mí el amor no puede ser una enfermedad. Cuando Joaquín me tira en sus brazos y me estruja y me somete a sus caprichos, nada más existe en el mundo. Ni marido, ni hijo, ni reputación, ni Dios. Solo él. Eso no me lo vas a quitar. Hace cuánto tiempo, Jesús. El gusanito comenzará a romper el corazón. ¿Será verdad que se casa con ella por conmigo? ¿Será verdad que lo quiere ella? ¿Será verdad que la llama soldadera con la firma son brazos?